31 de octubre de 2017 Primera lectura Romanos 8 Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios La creación está ahora sometida al desorden no por su querer sino por voluntad de aquel que la sometió pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto y no solo ella sino también nosotros los que poseemos las primicias del espíritu gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios la redención de nuestro cuerpo porque ya es nuestra la salvación pero su plenitud es todavía objeto de esperanza esperar lo que ya se posee no es tener esperanza porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio si esperamos algo que todavía no poseemos tenemos que esperarlo con paciencia Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 125 Grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio creíamos soñar entonces no cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Aún los mismos paganos con asombro decían Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor y estábamos alegres pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Como cambian los ríos la suerte del desierto cambia también ahora nuestra suerte Señor y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Al ir iba llorando cargando la semilla al regresar cantando vendrán con sus gavillas Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Evangelio Lucas 13 En aquel tiempo Jesús dijo ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas Y dijo de nuevo ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Hoy la primera lectura nos dice Considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros Amén hermanos Que importantes palabras son estas Que los sufrimientos de esta vida no se comparan con la gloria que un día se manifestará en nosotros Hermanos nosotros hemos hablado de ayuno hemos hablado de abstenernos del pecado hemos hablado de seguir el buen camino hemos hablado de alejarnos de todo lo malo de alejarnos de placeres hemos hablado de alejarnos de todo lo que nos ofrece el enemigo o las tentaciones de este mundo entonces algunas personas dirán bueno ¿Valdrá la pena que yo deje de pecar? ¿Valdrá la pena que yo haga ayuno? ¿Valdrá la pena que yo rece? ¿Valdrá la pena que yo me aleje de todo lo malo? ¿Valdrá la pena que yo trate de de no comer tanto como para no hacer cometer el pecado de la gula? ¿Valdrá la pena que yo sea fiel a mi pareja? ¿Valdrá la pena? Tal vez algunos nos hemos preguntado ¿Valdrá la pena hacer todo lo que hacemos por Cristo Jesús? Y hoy aquí está la respuesta hermanos obviamente todo lo que hagamos por Jesús tiene que ser por amor y no por conveniencia no debe de ser porque vamos a ganar la vida eterna o porque nos conviene la gloria que Dios nos va a dar ¿no? Todo lo que hagamos debe de ser por amor a Dios y por amor a Cristo pero lo que nos dice la palabra de Dios hoy nos dice considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros esto nos dice en pocas palabras hermanos de que todo lo que hagamos en esta vida por amor a Dios por amor al prójimo valdrá mil por ciento la pena valdrá todo el sufrimiento todo lo que nosotros dejemos de hacer aquí cosas malas en esta vida cuando nosotros experimentemos la gloria de Dios hermanos en el cielo en la vida eterna ahí nos vamos a dar cuenta de que si valió la pena y de que los sufrimientos que nosotros estamos pasando aquí en esta vida por amor a Cristo ni siquiera se comparan con la gloria que vamos a tener con Cristo Jesús la felicidad el gozo la dicha en el cielo hermanos cuando nosotros estemos en el cielo vamos a mirar a nuestra vida que tuvimos en este mundo y vamos a decir que corta fue mi vida aunque hayas vivido 60 70 o 100 años porque allá la vida va a ser eterna allá la vida va a seguir 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 y nunca va a tener final nunca se va a acabar allá no va a haber años no vamos a decir yo tengo 30 yo tengo 50 yo tengo 80 no allá no se va a contar ya el tiempo hermanos entonces imagínense ustedes que si vale la pena o no vale la pena los sufrimientos de esta vida por amor a Cristo comparados con la vida eterna con la gloria que nos va a regalar en el cielo hermanos claro que vale la pena claro que si vale la pena ayudar al pobre al enfermo al necesitado amar al prójimo amar a los enemigos orar rezar vivir una vida de santidad vivir una vida entregada a Dios claro que vale la pena hermanos claro que vale la pena muy triste sería que nosotros nos fuéramos al infierno y que nos lamentáramos y dijéramos ¿por qué no hice esto? ¿por qué no seguí a Cristo? ¿por qué no me entregué a Él? ¿por qué no dejé mi vida de pecado? ¿por qué? pero ya va a ser demasiado tarde hermanos por eso Jesús hoy nos anima con su palabra y nos dice vale la pena vale la pena el ayuno vale la pena cada oración cada Padre Nuestro cada Ave María cada vez que tú ayudas a un necesitado vale la pena cada vez que que perdonas a alguien cada vez que 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 tratas de vivir como vivió Jesús vale la pena hermanos sigamos adelante en este camino y yo les aseguro que vamos a ser muy felices en el cielo muy felices y nos vamos a dar cuenta ese día que esta vida fue muy corta y que lo que sufrimos aquí o lo que pasemos aquí en esta vida fue algo muy corto comparado con la gloria que Dios nos regalará allá en su preciosa presencia Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y recordando una vez más hermanos que no nos vistamos que no celebremos el Halloween porque es una fiesta del demonio es una fiesta del enemigo no por favor no vistan a sus hijos no celebren esta tradición pagana que viene del enemigo muchas gracias y que Dios los bendiga hoy es día de fiesta estamos cantando el corazón alegre juntos como hermanos cosas hemos dejado porque hoy queremos al Espíritu Santo derramando amor y paz ven hermanos ven hermano ven ven hermano que vamos a celebrar ven hermano ven ven hermano ven ven hermano que vamos a celebrar yo estoy cantando al Señor que me salvo a todos proclamando que escuchen escuchen la voz de Dios y el no sea alegría no hay tristezas en el corazón él me está llamando al banquete del perdón ven hermano ven ven hermano ven ven hermano ven hermano que vamos a celebrar ven hermano ven ven hermano ven ven hermano que vamos a celebrar Ven hermano, ven, ven hermano, ven Ven hermano, que vamos a celebrar Ven hermano, ven, ven hermano, ven Ven hermano, que vamos a celebrar Ven hermano, ven, ven hermano, ven Ven que va, que vamos a celebrar Ven hermano, ven, ven hermano, ven Ven hermano, que vamos a celebrar Ven hermano, ven, ven hermano, ven, ven llevar que a vos se acelerar Gracias por ver el video